Escucha los cantares y quejas de mi alma Que yo he venido a darte en mi triste canción A pedirte que me ames, que ya perdí la calma Que ya siento quererte con todo el corazón Al salir de mi casa me pregunto mi madre ¿Qué sientes en el alma allá en tu corazón? Yo me encontraba triste, no hay que contestarle Tenía ganas de ver a mi dulce adoración Por el camino oía a cantar los pajarillos Como también sentían lo que sentía yo Al escuchar sus cantos, sus trinos tan ladinos Así pensé cantarle a la dueña de mi amor Duerme tranquilamente, tranquiliza tu sueño Pero lleva presente las quejas de mi amor Porque precisamente yo quiero ser tu dueño Y no quiero mirarte al lado de otro amor Ya voy a retirarme porque no puedo verte Ni tú puedes mirarme para decirme adiós Cuando me encuentre ausente no vayas a olvidarme Y vayas a pagarme con una cruel traición De la misma fe Sobre la ley de mi amor Y no quiero ser tu dueño 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 Gracias.